¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más de nuevo a mi canal y a un nuevo gameplay de modo carrera manager con el Villarreal Bueno chicos, pues como ya visteis en el capítulo anterior, que lo tendréis en la descripción, pues Europa está al rojo vivo chicos Vamos terceros, tenemos al Real Madrid ahí a 59, al Atleti a 57, ya más o menos pues tenemos un poco hecho el estar en Champions Pero de verdad, está muy complicado En este partido nos vamos a enfrentar al Atlético de Madrid, que va sexto, que también se está jugando el estar en Europa Y la verdad que es un partido bastante importante Bueno, aparte de eso, pues también tenemos a Giovanni Dos Santos ahí luchando por el Pichichi con Manchukic, que ahora lo vamos a ver, que van empatados Y mi objetivo en este partido íntegro va a ser que Manchukic no meta, evidentemente A ver, vamos aquí a central, y lo vais a ver ahora mismo Ahí lo estamos viendo, Dos Santos va primero, pero va empatado con Manchukic, así que... y Manchukic es de Atleti, evidentemente Así que en este partido, doble objetivo, tenemos que ganar y tenemos que evitar que Manchukic nos meta un gol El partido, ya sabéis, es íntegro, seis minutitos, un partido muy importante y sin más tiración Vamos allá, vamos a ver la plantilla con la que vamos a jugar Vamos a seguir con esta plantilla, Cheyshev, Gómez de Espinoza y Evito Por cierto, que esta noche mi Madrid juega contra mi Villarreal, voy a tener el corazón dividido Y bueno, no me enrollo más y vamos allá Jugamos en el Madrigal, así que bueno, mis jugadores estarán más motivados Eso siempre viene bien A ver, ajustes del juego Jugamos a seis minutitos Leyenda Bueno, pues ha tocado lluvia, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, qué pollas Voy a quitar la lluvia, que es una mierda A ver, lluvia afuera A ver, nevado, nublado, despejado, ahí estamos Y bueno, pues esto ya está Y sin más tiración, esto va a comenzar Ya sabéis, partido muy importante Nos jugamos el Star en Champions Bueno, vamos A ver, estamos A ver, perdonad que me he distraído un poquito Me ha salto una notificación en el ordenador Venga, va, aquí tenemos el minijuego de los neumáticos El día que no le dé al neumático Esto será grande Venga, va, esto ya va a comenzar Villarreal Atlético de Madrid En el Madrigal Voy a comentar súper emocionado Porque es un partido que requiere la máxima concentración Y el máximo empeño Vamos allá Ojita Artaturana y con su barbita Y esto va a comenzar Va a sacar el Atlético de Madrid por mi Manchukic Lo toca con Jiménez Con Miranda Esto ya ha comenzado A ver, vamos a salir también muy defensivos Ya que es un partido muy importante Y no hay que darle todo por el todo Hay que tener en cuenta que es el Atleti Va a intentar su juego En plan Mucha falta Mucho para el juego Y eso Venga, vamos allá La toca en Saldiván de izquierda Ojita al Atlético Que va a intentar la primera Ojo, ojo Coque Ojo Coque El que la centra Fuera, 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 fuera Fuera Madre mía chavales La que acabamos de librar Vale, bueno Mientras no sea Manchukic Perfecto Vamos Ojo chaval que usted se ha dado ese Sacamos con Sargasejo La toca con Mario Gaspar Ojito Mario Gaspar Que puede intentar el ataque Nada Venga, vamos a tocar poquito a poquito La tocamos con Spinos Spinos Que va a cambiar el juego La toca para Jokic Jokic tiene ahí arriba A Giovanni Dos Santos El que tiene que meter gol en este partido Porque necesitamos el Pichichi La tocamos con Uche Ojo Uche Ojo Uche Que se me va Vieto Va a faltar Madre mía Me ha agarrado ahí por todos los costados Perfecto Va a sacar de falta Ruiz Ruiz que la va a tocar con Spinos Ojito a Spinos Que la toca con Gómez Gómez que la toca con Cheishev Cheishev que la toca con Dos Santos Ojito a Dos Santos Que se puede intentar sacar el Caimanshot La toca con Otra vez con Uche Vamos Uche Vamos Uche La toca con Vieto Ojo Vieto Ojo Oh no, no es Vieto La tocamos con Giovanni Vamos Giovanni Mete, 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 mete Parado de Moya Primer intentona de Giovanni de Santos Minuto 8-0-0 en el marcador Va a sacar ahí en largo La va a intentar tocar con Manchukic Manchukic pierde la vuelta Toca para Uche Ojo Uche Que puede meter pase para Giovanni Así lo hace Vamos Giovanni Vamos Giovanni Vamos Giovanni Pase para Uche Madre mía Giovanni Que buen pase para Uche Sigue Giovanni Ojo La centro Centro de Uche Madre mía Seca el Atlético de Madrid Seguimos Ojo chavales Que pena que ese balón No ha llegado Giovanni de Santos La vuelve a sacar el Atlético de Madrid La toca Jimenez Lanzar la contra por medio de Gaby Madre mía Ojito el Turco Que puede sacar al centro Que no lo centre Que no lo centre Que no lo centre Parada de Sorgesenjo Venga vamos a lanzar la contra La tocamos rapidísimo Para Uche Vamos Uche Vamos Uche Vamos Uche Sigue Uche Sigue Uche La toca para Ivani Y se va Vamos Uche Ojo Ojo Nada nada Suelta la Falta Arby Arby tío Ya 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 Saca tarjeta o algo Vale igual le he pegado desde aquí Vamos a pegar No 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 creo que le pegue Vamos a intentar Ojito Uche Ojito Vamos a pegarle con dos Santos Me siento con confianza Vale Vamos Santos Que hay más sol de falta Lanzado Santos Madre mía Que parado de Moya Madre mía Doble parado de Moya Que falta que se ha sacado Giovanni de Santos Doble parado del portero de la Leti Porque ese balón se colaba para adentro Vale vamos a centrar la pelota No De eso nada vamos a hacer aquí esta jugada Que a mi tanto me gusta La echamos al frente al balón para Spinoza Ojito Spinoza que lo voy a pegar La toca para dos Santos Dos Santos que se va Ojito dos Santos Ojito dos Santos Que puede tener peligro Madre mía dos Santos Falta Arby Madre mía tío Ya vale con las faltas Va Vamos a pegarle otra vez con Giovanni Ojito Minto 18 0-0 en el marcador Le puede pegar dos Santos Vamos dos Santos Le he pegado dos Santos Tirado dos Santos A la barrera Ahí que mal le he pegado chicos Venga va Vamos vamos Otro corner Estamos achuchando al Atleti Estamos achuchando al Atleti Venga va a ver que hacemos A ver que hacemos Venga va voy a centrarla Voy a centrarla que me veo con confianza Ojito al portero Madre mía Sin problemas para Moya El centro la verdad que ha ido muy centrado Y sin problemas para el portero del Atlético de Madrid Minuto 20 en el madrigal 0-0 en el marcador Otro balón que va para Manchukic Y otro balón que pierde el altibalón Para Gómez Gómez que la toca para Uche Ojo Uche que él puede perder la pelota Ay que pena Pues ahí también rozando la falta Como siempre el Atleti Jugando al límite chicos La toca Gabi Gabi la toca para Coque Coque van de izquierda La puede echar para Manchukic Ojito Manchukic Que puede crear peligro Bueno por lo menos simplemente Que no sea Manchukic Centrar a Manchukic Así lo hace Vamos fuera 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 Madre mía chicos El remate de Jiménez Se ha ido por encima De la portería de Sanjo No por Bueno el árbitro ha decretado corner El árbitro ha decretado corner Va a sacar el Atleti Ojito al Atleti La juega para la frontal del área Para Manchukic El balón que sale Para el campo del Atleti Minuto 24 0-0 en el madrigal La toca Ansaldi Ojito al saldientario Soficial toca para Jiménez De Jiménez Puede echarse a Manchukic La toca para Agui Madre mía el Atleti Que no meta Que no meta Manchukic Y Manchukic Cira madre mía Para donde se arca Sanjo Para donde se arca Sanjo Vamos a lanzar la contra Por medio de Cheyshev Cheyshev que cabalga Por la banda izquierda Madre mía Cheyshev Ojo Cheyshev que ha salido motivado Venga va La vamos a echar aquí para Uchi Y vamos a crear juego La tocamos con Gómez Gómez la toca con Giovanni Giovanni que se apoya de nuevo Ojo, 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 ojo Esta jueguita pinta muy bien Ojito se va Giovanni Balón para Era para Giovanni Pero no ha hecho ni puto caso Uchi la echamos La juega el Atlético Por medio de Pianic Ojito Pianic Casi pierde la pelota loca Para Ansaldi Va ojo el Atleti Que va a ir A por todas La toca Manchukit Manchukit en nuestro campo Manchukit a punto de ver la pelota Pero tiene fortuna Con los rechaces Manchukit Ojo Manchukit Lo juega para Koke Koke no se va Koke no se va Madre mía Pues Koke sí que se va Koke sí que se va Ojo, ojo Que va a haber peligro Puede haber peligro Perfecto Balón para nosotros Balón para Espino Espino La toca para Vieto Vieto que la toca para Uchi Vamos a lanzar aquí la contra chicos Ojo, ojo que bueno Balón para Giovanni Vamos Giovanni Ojito de Giovanni Que se vuelva a apoyar En el centro del campo La tocamos con Gómez Buena Gómez Otro balón para Uchi No, era para Uchi Era para Uchi Porque, va tío Los pases no me los está detectando Bien, me cago en 10 La toca Ojo, ojo Balón para Manchukit Ojo Manchukit Como se ha apoyado Balón para Gaby Gaby que la mete para Manchukit Por favor que Manchukit no meta Manchukit no puede meter Porque si no se nos va El pichichi de la liga Ojo que balón de la letra Y sacarla por favor chicos Sacarla Buenísima esa La tocamos con Gómez La toca para Che Che Piensa que la toca con Giovanni Giovanni, Giovanni ¿Qué vas a hacer Giovanni? Vamos a un pase chulo Ojo Giovanni Si mirad Que bueno Giovanni Vamos Giovanni Que te estás jugando el pichichi Tienes que meter gol La toca con Ruiz Ruiz que la toca con Gómez Ojito Gómez Que tiene pase para Uchi Ojo Madre mía chavales Porque poquito Me cago en 10 Venga va la toca Pjanic Pjanic centro del campo Ojo que balón que le mete Para Manchukit Manchukit va a intentar sacar el centro Pero no la vas a centrar Buenísima en mi defensa Buenísimos Madre mía como está el submarino La tocamos con Vieto Vieto la toca con Gómez Ojo Gómez Gómez que la puede devolver a Vieto Ojo que pajote Que la acaba de hacer El juego del Atleti Me comentan Balón para Giovanni Ojo Giovanni Madre mía que pena Intenta el pase chulo La verdad que ha sido una auténtica cagada Buenísimo Madre tú como están defendiendo mis chavales Como están defendiendo mis chavales Minuto 40 Cercero en el marcador Vamos a intentar un nuevo ataque Ojo ojo Ahora sí Ahora sí Balón para Uchi Balón para Uchi Balón para Uchi Balón para Uchi La tocamos con Uchi Ay que pena el pase de Giovanni La toca para Jiménez Ojo que tiene pase para Jiménez Ojo Oh no 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 Manchuket no Manchuket no Manchuket no Tiene Manchuket Madre mía como defiende mi equipo chicos Y encima no sale Qué grande Y encima no sale Balón para Uchi Va a intentar la contra Vamos con Gómez La toca para Uchi Vamos Uchi Vamos Uchi Vamos Uchi Sorpréndenos Uchi Uchi la toca banda derecha para Vieto Vieto que se apoya con Spinoza Spinoza que la puede echar de nuevo para Vieto La toca con Uchi Uchi que la toca centro del campo para Gómez Gómez la puede tocar para Giovanni Ojo a Giovanni Va a poder haber aquí peligro La tocamos con Spinoza Otra vez Spinoza La toca con Gómez Gómez que la voy a tocar con Ruiz Madre mía como estamos elaborando chicos La toca con Musacchio Que toca y tiene mi vía real chicos No 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 Ay no me puedes fallar Musacchio Ay Musacchio no se puede fallar Ojo que es que roba la carretera Musacchio Machu que ya está rodeado Machu que es que se ve Obligado a echarse la coca Ojito Ojito para el peligro Balón de Gavi Se va afuera chicos Madre mía Qué partidazo por Europa chicos Minuto 45 Cerce en el marcador Vamos a intentar lanzar un último ataque A ver si hay suerte y podemos meter gol Buena esa balón para Ruiz Ruiz la toca para Spinoza Vamos a intentar la última Vamos a intentar la última Sabes que el FIFA Es un juego del minuto 45 La tocamos con Dos Santos Dos Santos que se apoya con Cheyshev Cheyshev que lo puede hacer con Uche Ay qué pena chicos Que nos pide al final de la primera parte Bueno pues final de la primera parte Cerce en el marcador La verdad que ha sido un partido Pues que de momento tiene ahí mucha tensión Sabemos que si metemos Estamos ya con pie y medio en Champions Si perdemos pues estamos casi fuera Es que hay aquí una tensión increíble Barcelona que va ganando Que ya prácticamente el Barcelona Va a ganar la Liga En Madrid va ganando Y el Athletic Club Va empatando contra la Real Eso es bueno Porque el Athletic es el que nos sigue Ojito que se viene la Casisana Me comentan Se viene la Casisana Lo tocamos con Musacchio Ojito 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 Se puede venir la Casis Se puede venir la Casis Y la tocamos con Giovani Qué buen control de Giovani Dentro del área Madre mía chicos No ha podido ser la Casis Va nos la quedamos Nos la quedamos Qué grande Viento balón para Uche Uche va a tocar con Giovani Ojo Giovani Ojo Giovani Ojo Giovani Que se le puede sacar aquí Un Kei Mansot De los que le gustan a Giovani A ver si me puedo perfilar Nada Me apoya ahí Me apoya aquí Buenísima Buenísimo Otro balón para Dos Santos Ay qué pena chicos Que no lo ha podido hacerse bien La entrega La toca Jimenez Jimenez va a intentar lanzarla contra Ojito Jimenez centro del campo La toca para Manchuk Y Manchuk no puede meterla La toca a la derecha Para Koke Koke puede cabalgarla Puede echar para Jimenez Koke se va obligado a retrasarla Para Pianic Ojito Madre mía Que parece que se ha hecho Koke Que no la centre Que no la centre Juegos del Atlético Ojito a Jokic dentro del área Ojito a Jokic La chapa para Manchuk No 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 Madre mía La que hemos sacado Madre mía Sacarla sacarla por favor Sacarla 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 Buenísimo Sergio Senjo Madre mía Sergio Senjo La seguridad que me acaba de dar Ahí con esa paradita La tocamos con Jokic Jokic van de izquierda La tocamos para Musa Musa que la toca para Jokic Jokic que va a bascular Todo para el otro lado Ahí vemos como cambia el juego Para Mario Gaspar Mario Gaspar Que la toca con Espinosa Espinosa lo toca para Uche Uche Defectando los pases La toca Ansaldí Para el Atlético de Madrid La toca con Arda Turan Arda Turan tiene a Gabi Que bueno el corte de Uche Madre mía Y que pena chicos Que ha fabricado el rebote Para Ansaldí Y la toca para Gabi Y la toca para Machukic Machukic pierde la pelota Machukic pierde la pelota Machukic en este partido no metes En este partido no vas a meter Machukic Tu lo sabes yo lo sé En este partido no Y Giovanni si que va a meter Y se va a hacer con el Pichiche de la liga La toca a Koque Koque en tanes ofensivas Ojo madre mía Mi vida real Como está defendiendo La tocamos con Cheychev Salimos al contra Esta es la nuestra La toca a Jokic Jokic la toca para Santos Santos la toca para Uche Uche la puede tocar para Vieto Y perdemos la pelota Madre mía chicos Como está el partido Que emoción que tiene esto Machukic vuelve a perder la pelota Machukic no está en el partido Machukic está desaparecido La toca a Pianic Pianic puede lanzar gol para Machukic Nada se vuelve a echársela Si 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 la ha hecho a Machukic Se la ha hecho a Machukic Ojo a Machukic Ojo a Machukic Machukic quiere gol Sabe que se está jugando el Pichichi La toca para Juanfran Ojo que como la pierda No 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 Corner no Madre mía El corner es super peligroso Ya que el Atleti tiene jugadores muy altos Para rematar Ha entrado en el campo Tiago por Pianic Ojito Ojito Me va aquí arriba con Dos Santos Como la pesca Ojo que la pesca La pesca Me comentan que la pesca Vamos a lanzar la contra La tocamos para Dos Santos Ojo Dos Santos Que puede armar la carrera Vamos Dos Santos Vamos Dos Santos Ojo Dos Santos Que bueno Dos Santos Madre mía Dos Santos Sigue Dos Santos Vamos Dos Santos Sigue Dos Santos Dos Santos está reventado Y la va a tener que pasar Porque Dos Santos está ya muy cansado Lo tocó con Vieto Vieto lo toca para Uche Venga vamos chicos Calma Calma Se puede venir el gol Queda mucho tiempo Estamos dominando La tocamos con Vieto Vieto tiene pase para Uche No 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 Ojo pase para Ivani Ay que pase Más suavecito Vieto Hay que darle más ganas chiquitín Ahí la juega para Manchukic Manchukic la juega para Jiménez Ojito al Atleti Que puede lanzar aquí la contra Madre mía Menos mal que no he visto Al jugador del Atleti Que se penetraba exactamente No se quien era Se me ha lechonado Vieto Me cago en 10 La toca Uche Ojo Uche Que puede lanzar el pase Que buen pase para Dos Santos Vamos Dos Santos Dos Santos Ay que pena Madre mía La verdad que se está tirando con todo Con las faltas Es increíble Este equipo físicamente Es un porcento de la leche Ojo la tocamos aquí con Con Dos Santos Dos Santos puede tener pase para Vieto Dos Santos Que vas a hacer Dos Santos La echamos al frontal para Gómez Ojo Gómez Que tiene pase para Uche madre mía Se da dentro Vieto Vamos Vieto Vamos Vieto Pasa que al centro La saca para Uche Uche para Ivani Ay que pena chicos Ahí intenta buscar a Ivani Para que se meta el golito Y se haga ya con el pichichi Le ha tocado a Juanfran En tareas defensivas Juanfran se va a ver obligado A sacar la bola Si 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 Ojo Dos Santos lo tengo reventado Voy a dejar de presionar con Dos Santos Voy a presionar un poco más Con el defensa Juanfran está rodeado Juanfran que va a perder la pelota Ay madre mía Juanfran la que se ha sacado ahí Ojo Gaby que lo va a tocar para Juanfran Juanfran tiene que estar Con la lengua fuera En serio Ojo Gaby Ojo Gaby Gaby que la echa afuera No 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 Madre mía Lo pasa para Minanda Lo toca para Ardaturán Ardaturán Lo toca para Manchukis Ojo el Atleti Madre mía que ahora está tocando El Atleti ahora está tocando Y no me gusta nada La toca para Jimenez La toca a la derecha Para Juanfran Juanfran que no está en su posición Como la robemos Podemos hacer una contra Rica, rica, rica La toca para Ardaturán Ojo, ojo el Atleti Madre mía La que ha tenido el Atleti Vaya jugadón Que se han sacado ahí De jugar de la borrada Minuto 74 Se me ha lesionado Espinosa Que lo voy a cambiar ahora mismo Uy madre mía No hagáis lo que acabo de hacer yo ahora Que ha sido dar un pase Cuando el balón está en el juego Se me ha lesionado Espinosa Espinosa que lo voy a cambiar Lo voy a cambiar por Bruno Voy a cambiar También a Gómez Porque lo tengo reventado Por Dos Santos Y voy a cambiar a Cani Por Cheysef Venga va No, no, espera Tú aquí Y Cheysef Por Dos Santos Sí, hombre He cambiado Dos Santos Me da algo Venga va He sacado Ojo que buena Bien, vamos ahí Balón para Mario Gaspar Vamos chicos Esto no ha acabado Ya sabéis que yo siempre soy Me gusta meter al final del partido No sé por qué Pero siempre suelo meter al final de los partidos La toca Cheysef Cheysef la toca para Espinosa Ojo Espinosa que la toca para Uche Ojo Uche que tienen pase para Giovanni Tienen pase para Giovanni Ojo Giovanni Ahí estamos Pase para Giovanni Buah Giovanni ya está muy cansado Pero lucha a plata Qué grande Giovanni Madre mía que casi se lleva la pelota chicos Casi se lleva la pelota Simplemente por el hecho de que la ha luchado Qué grande Madre mía que grande Giovanni Se está dejando la piel por el equipo La toca Gabi centro del campo Gabi que la va a poder tocar con Arda Turán No, pues lo hace con Héctor Ha entrado un nuevo jugador en el campo Y ni me he enterado La toca Jimenez Jimenez en tareas defensivas Jimenez la toca para Arda Turán Arda Turán Centro, fuera, fuera, fuera Madre mía que buena Pero deja seguir a Arby joder Deja seguir Madre mía Venga va No pasa nada Balón que la tocamos con Mario Gaspar Mario Gaspar La toca para Bruno Bruno que la toca para Vieto Vamos chicos Necesitamos el gol Necesitamos el gol Vamos ahí La tocamos ahí Perfectísimo para Bruno Otro balón que salchamos para Uche Uche gol va a tocar con Vieto Madre mía Vieto qué calidad que tiene este pequeñín La tocamos con Caniván de izquierda Madre mía Qué cambio de Vieto Ojo madre mía Milimetrado Ojo Balón Ay qué pena chicos Le intentó meter ahí Y el pase para Giovanni Dos Santos Pero no he podido Venga Minuto 82 0-0 el marcador Vale nada Lo tocamos aquí Rapidísimo para Cani Cani que la puede tocar Para Giovanni Nada Cani la pierde Ojito Ojito Nada De la delito y la hecha afuera Ojito que ha metido a Cersei Ha metido a Cersei Ojito lo tocamos con Jokic Jokic la toca para Dos Santos Dos Santos la toca para Bruno Cae mal Shot Ay Madre mía chicos Qué mal ha disparado Bruno La paramos ya Minuto 84 0-0 el marcador Pero vaya partidazo eh chicos Madre mía Vaya partidazo Ah perfecto Perfecto Venga vamos chicos Que se puede venir algo La toca Yo quería ojir la toca para Cani Ojito Cani que está fresco Ojito Cani que está fresco Ojito Cani que se puede apoyar Y está muy fresco La tocamos con Giovanni Ojito a Giovanni que puede cambiarla Buenísima se la toca para Bruno Que bueno Eh eh Arby 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 Eso es falta Madre mía chavales Joder Están los huevos ya Me están hinchando a hostias La toca para Mirando Ojito que puede Oh balón para Cersei Cersei que además creo que tiene 5 estrellas de skills Ojito Cersei Madre mía que centro La cedimos al portero Buenísimo es el Gesenho Ojito que podemos salir a la contra No no lo va a echar Si si no 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 Si venga va me la juego Madre mía como llegue esa pelota Madre tú como llegue esa pelota Nada chicos Llega pero Ansaldi Ojito que ya estamos en el descuento La toca Ansaldi Ansaldi que si pierde la pelota Toca para Gaby Dos minutitos que ha añadido solamente Solo dos minutos Ojo Ojo que se nos puede complicar Europa en esta jugada No Buf Madre mía mi Villarreal Sacarla fuera chicos Grandes Grandes Sin palabras Venga vamos a lucharlo todo Que grande madre mía Venga vamos que la robamos Y podemos tener la última Nada yo creo que el partido Ya se va a caer aquí Madre mía que partido 0-0 en el marcador Ojo para arriba Vámonos 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 Balón para Uche Madre mía chicos Final del partido Vaya partidazo No hemos podido meter gol Pero la verdad que no ha sido por ocasiones Madre mía La verdad que ha sido un partido muy completo Y lo vemos Hemos tirado cuatro veces El Atleti 7 Dos a puerta Madre mía Ojito que este empate No viene del todo mal Ya que el Atleti Era de nuestros rivales más directos El Barça en su línea Va a ganar la Liga de Calla Ha ganado también el Atleti El Atleti creo que nos ha pasado Ahora mismo en Liga Madre mía chicos Qué pesados Con los cargos de seleccionador De mierda A ver Barcelona Madre mía chavales Cómo está esto Cómo está esto La Liga ya es del Barça Pero vamos De calle Porque no creo que pierda más Igual hasta matemáticamente Ya la tiene Vamos a ver Vamos Tercero 62 puntos El Madrid 4 62 puntos El Atleti 5 60 Que contra el Atleti Nos vamos a enfrentar En el último partido Puede ser un partido En el que se decida El entrar o no En Champions El Valencia 63 Madre mía Es que cómo está esto Estamos Desde el segundo al quinto En 3 malditos puntos Madre mía A ver el Pichichi Cómo se queda No vaya a ser que hayan metido por detrás Nada Seguimos ahí Dos santos Manchukic A Duric Madre mía La lucha por el Pichichi La lucha por la Champions Todo esto se va a decidir En las últimas jornadas Vamos a ver Qué nos deparan los siguientes capítulos Estamos ya casi a final de liga Solo quedan dos capítulos chicos Solo quedan dos capítulos Ya acabamos esta temporada Con el Villarreal Que ya me lo habéis preguntado Algunos No, no se va a acabar aquí En plan esta serie Quiero hacer una temporada más Con el Villarreal Para intentar ganar la Champions Y madre mía chicos Dos capítulos De esa nueva temporada Y otra vez fichajes Que los fichajes Tendré a alguien asesorándome Porque si no No voy a fichar a nadie Y bueno Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Like, favoritos Suscribos Si no necesitáis estar ahí Muchas gracias por estar ahí Y otro vídeo más Os quiero Y nos vemos en la siguiente Un saludo a todos Y hasta la próxima Bye 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 bye